Con el vehículo parado y el motor apagado, abra la puerta desde el exterior levantando la empuñadura y acompañe el movimiento de la puerta hacia arriba. Con el vehículo parado y el motor apagado, cierre la puerta bajándola hasta que quede bien bloqueada. Asegúrese de que ha quedado bien bloqueado. No circule con las puertas abiertas.